Música Hoy les cantaré yo algo diferente Pa' que esta gente sepa que Dios Venció al diablo y no fue por accidente Fue porque Cristo lo derrotó Ya no me tengo que seguir yo preocupando Si el diablo viene y me hace creer que solo estoy Con sus mentiras ya me traía tan mareado Pa' nuevamente Cristo lo ha vencido hoy Dirás que me has vencido o que estoy derrotado Que me tienes herido y que me has engañado Para mí tus jueguitos me tienen sin cuidado Música Aunque me veas chiquito tengo yo a Cristo a mi lado Ay, 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 piensas que voy a temblar Ay, 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 no me vayas a asustar Le digo al diablo pa' que pueda recordar Que Cristo lo ha vencido y firme se le ha de parar Y ya me oíste diablo mentiroso ¿Sabes quién es? El ruiseñor del salvador Ay, 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 aléluya Música Me prometió estar siempre conmigo Brindar mi abrigo y protección De esto no he tenido ni tantita duda Él es mi ayuda, es mi aflicción Ya no me tengo que seguir yo preocupando Si el diablo viene y me hace creer que solo estoy Con sus mentiras ya me traía tan mareado Al nuevamente Cristo lo ha vencido Dirás que me has vencido o que estoy derrotado Que me tienes herido y que me has engañado Para mí tus jueguitos me tienen sin cuidado Aunque me veas chiquito tengo yo a Cristo a mi lado Que me tienes herido y que me has engañado Pude oír a medianoche Un llanto desesperado Era de cinco mujeres Sin aceite se quedaron Y en la visión pude ver Cinco mujeres que corría Pidiendo al que tenía Pidiendo al que tenía Pidiendo al que tenía A mi aceite por favor Y con llanto y con suspiro Ya cerrada la puerta Ya cerrada la puerta Se rasgaban el vestido Y con llanto y con suspiro Y con llanto y con suspiro Y con llanto y con suspiro Amargura me mostraron Y con llanto y con suspiro Ya cerrada la puerta Gritaban en altavoz Por descuidadas que fuimos Pidiendo a Cristo Pidiendo a Cristo Y nos dejó Solo ha sido una visión Pero puede ser muy cierto Pero puede ser muy cierto Que Cristo en cualquier momento Puede, puede aparecer Recibirlo no podrás Con tu lámpara vacía Yo lamento tu agonía Yo lamento tu agonía Porque aquí te quedará Ya cerrada la puerta Se rasgaban el vestido Y con llanto y con suspiro Y con llanto y con suspiro Amargura me mostraron Ya cerrada la puerta Ya cerrada la puerta Que esto es 226.000 Que esto es mi hijo Que esto es mi gusto Y con suspiro Y con suspiro De ver a este mundo que se está perdiendo Hasta la iglesia se está contaminando El modernismo poco a poco va llegando Las jovencitas quieren ir a la iglesia De pantalón o de falditas cortas Ya no respetan ni la casa de oración Y tu pastor que es lo que estás enseñando Vas a dar cuenta cuando el señor te llame Porque tú eres responsable de la iglesia Descubre ya la Biblia y te darás cuenta Que la iglesia no es cantina ni es hotel Porque la mujer no vestirá traje de hombre Ni el hombre ropa de mujer Porque esto es abominación a Jehová Oiganlo señores Ay Dios mío Pobrecito este mundo Están pensando salvarse a su manera Y como el diablo ha venido con sus mentiras Con tantas modas hasta la iglesia está engañando Hoy los hermanos quieren ir a la iglesia Con tantas modas que el diablo ha inventado Y los pastores están de conformistas Están permitiendo el modernismo en la iglesia Hasta dar cuenta cuando el señor te llame Porque tú eres responsable de la iglesia Descubre ya la Biblia y te darás cuenta Que la iglesia no es cantina ni es hotel Descubre ya la Biblia y te darás cuenta La palabra ¿Quién la podrá llevar Señor? Siento que a mí me hiere el alma Y que penetra hasta mi corazón ¿Quién la podrá llevar Señor? ¿Quién la podrá cumplir también? Si es dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder Señor Si tú me das la fe también Sé que podré vencer porque sólo tú eres mi ayudador Música Música Lo que para mí es imposible Para mí Dios no lo será Música No queda más que decidirme Para que cumpla yo con su voluntad Música 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 Yo tengo un abogado que si lo sabe todo Aunque no haya estudiado es mejor que un titulado Música 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 Es el mejor cirujano para las enfermedades También donde hay problemas vence las dificultades Es el mejor maestro para enseñar verdades Para cuidar de sus hijos es el verdadero padre Es Jesús, ese grande abogado Es Jesús, su nombre es admirable No hay para él grandes universidades Que puedan igualar capacidades Tiene muchas oficinas En todas las ciudades También hasta en los campos Tiene grandes sucursales Con él no hay que hacer cola En ninguno de esos lugares Tan solo al invocarlo Que pueda hacer grandes sanidades Es Jesús, ese grande abogado Es Jesús y su nombre es admirable No hay para él grandes universidades Que puedan igualar capacidades Aquí en esta oficina se atiende al más culpable Jesús tiene su gente con grandes capacidades Hasta el mismo demonio Hasta el mismo demonio tiene que sujetarse Cuando la iglesia enfoca ese nombre admirable Es Jesús, ese grande abogado Es Jesús, su nombre es admirable No hay para él grandes universidades Que puedan igualar capacidades Música Música Yo quiero trabajar por el Señor Confiado en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Y ocupado siempre estar Y esclavos del pecado Y esclavos del pecado libertar En la viña del pecado libertad En la viña del Señor 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 Esta iglesia donde tu presencia hemos sentido y tu dulce voz hemos oído hoy reunida aquí está aquí escuchas cantos y plegarias de la gente porque del amor eres la fuente la oración escucharás tú que habitas donde dos o tres están reunidos en tu nombre y por tu amor unidos no te alejes no preferimos un día morir aquí contigo que nos dé condonación tú que habitas donde dos o tres están reunidos en tu nombre y por tu amor unidos no te alejes no en tu nombre y por tu amor unidos este tiempo se ha hecho muy difícil suceden muchas cosas que aborrecen Dios pues la Biblia nos habla claramente y estas son señales que Cristo ya vendrá lo primero que aborrecen Cristo que tú no eres sincero para adorarle a Él en la calle en la calle en la calle tú haces lo que quieres después vas a la iglesia creyéndote el mejor tú tú has dicho yo hago lo que quiero porque al fin y al cabo ¿qué me pueden decir? pues yo diezmo y llevo mis ofrendas y si me dicen algo la les voy a dar las ofrendas y diezmos que tú tienes quiero decirte hermano lo que no te salvará yo te digo y te abro de tu hermano confiesa tus pecados Él te perdonará tú has dicho yo hago lo que quiero porque al fin y al cabo ¿qué me pueden decir? pues yo diezmo y llevo mis ofrendas y si me dicen algo nada les voy a dar y si te abro de tu hermano soy bautizado como manda el salvador qué grande gozo siento yo en mi corazón y a mis maldades las borró mi salvador quiero llegar puro y limpio a su mansión conseguiré a mi Jesús pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz proseguiré a su camino quiero yo y si te abro de tu hermano Donde el pecado destruía mi vivir, yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en el amor, para llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Viene a mi mente el fatal recuerdo de aquellos días cuando mi vida vagaba lejos de mi señor muchos engaños de sin sabores falsas alegrías cuando vivía cuando vivía lejos de Cristo lejos de Dios ahora soy feliz con él. ahora soy feliz con él y no deseo regresar los años que sin Dios vagué. no los quiero ni recordar yo quiero serles siempre fiel no los quiero ni recordar yo quiero serles siempre fiel no los quiero serles siempre fiel y sé que reinaré con él al fin de esta dispensación. ¡Oh! 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 ¿De cuántas cosas se prima el hombre que no ha entendido? Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación Más cuando todos al evangelio hemos creído Entonces Cristo nos proporciona la salvación Ahora soy feliz con él Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con él Al fin de esta dispensación Y sé que reinaré con él Al fin de esta dispensación Y sé que reinaré con él En el tren de la vida que va a paración Sin comprar boleto En ese yo voy El viaje glorioso y gozoso voy Y sé que reinaré con él 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 Los que van de viaje gozosos están Solo van pensando en la gran ciudad Habrá calles de oro y un mar de cristal No por siempre morarán Cánticos en estucio y en resonar Y por el paraje jubilosos van Esperan ansiosos la estación final Del palacio celestial Si en el tren de la vida quieres tú viajar Date prisa amigo, dale la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Yo veo tu fe Te has esforzado Fue un ciervo fiel No es de comparar Lo que en mil años vas a gozar Joven tú serás Por la eternidad Solo esfuérzate y sé valiente Y bendición del primogénito tendrás Solo esfuérzate y sé valiente Y bendición del primogénito tendrás Yo veo tu fe Te has esforzado Buen ciervo fiel No es de comparar Lo que en mil años vas a gozar Joven tú serás Lo que en mil años vas a gozar Lo que en mil años va a doblar Lo que en mil años va a ocurrir Resate y sé valiente y bendición de primogénito tendrás. Joven tú serás por la eternidad, solo esfuérzate y sé valiente y bendición de primogénito tendrás. Solo esfuérzate y sé valiente y bendición de primogénito tendrás. Y bendición de primogénito tendrás. Y bendición de primogénito tendrás. Música Cuanto más desalentado, busco más a mi Señor. Hay momentos que mi alma quiere ya desvanecer. Pero luego, luego pienso, que en tu mano estoy Señor. Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor y le pone la salud a mi ser que bueno es Dios. Y si es que ya llegó el momento de partir, sé que mi alma llegará a los brazos del Señor. Nada, nada de este mundo. Música Cuántas cosas pasará, pero sé que Jesucristo de mí no se apartará. Música Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor y le pone la salud a mi ser que bueno es Dios. Música Y si es que ya llegó el momento de partir, sé que mi alma llegará a los brazos del Señor. Música 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 Fui tan distinguido que acepté misión, y a las pocas horas ya estaba en prisión. Música Música Unos aceptaban, otro despreciaban, por la Santa Biblia, le di conversión. Unos aceptaban, otros despreciaban Por la Santa Biblia de Inconversión Cristo me decía, aquí estoy contigo Confiando en mi nombre tendrás salvación Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Yo no me avergüenzo del Santo Evangelio Porque lo sabemos que es poder de Dios Amados hermanos, que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí Amados hermanos, que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí No me olvidó de Dios Amados hermanos Gracias. Gracias. Como todas las flores del campo que perfuman tu día feliz, con el alma venimos cantando cumpleaños feliz para ti. Tus hermanos en Cristo ya estamos rebosando de amor fraternal, cumpleaños feliz te cantamos, Dios bendiga tu día especial. Hoy los ángeles cantan conmigo, para ti cumpleaños feliz, que hasta Dios hoy sonríe contigo, por los años que ha para ti. Que las aves dediquen su canto, para darte felicitación, que en el cielo se escuche mi canto, es tu día de gran bendición. Que alargue y bendiga tus días, el magnífico Dios de Israel, damos gracias al Dios de la vida, por los años que cumples en él. Hoy los ángeles cantan conmigo, para ti cumpleaños feliz, que hasta Dios hoy sonríe contigo, por los años que ha para ti. Que bonito es conocer a Cristo, que bonito es sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no se explica a la... Que alegría siento yo en mi alma. Nadie de este mundo, logrará quitarla. No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo. Más los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. La venida de Cristo a este mundo. La venida de Cristo a este mundo. Ya se acercaba yo no sé cuándo. Una cosa si puedo decirle, yo estoy listo y lo estoy esperando. Hay de aquellos que a Cristo no acepten. El final de este mundo, se le está llegando. No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo. Más los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Más los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios son pobres, y los pobres con Dios son pobres. Gracias.